Las parejas a veces llegan a la edad, a los 35 años, y ya me van separando. Amo a mi pareja, no sé por qué, pero ya me quedo separado. ¿Pero cuál es tu problema? Ninguno, solamente me quedo separado. Entonces ahí encontramos que hay una separación del padre o la madre, o de un tío o una tía, o de un abuelo o una abuela, a los 35 años. Se llama síndrome de aniversario, en donde tú tienes que repetir, por programa, heredado, una repetición. Lo que te estoy entendiendo, lo que mencionas es, ¿el destino existe? Sí, y es el 95% de las decisiones ya vienen predeterminadas. ¿Qué es lo que no podemos determinar? Son cinco grandes áreas en nuestro inconsciente que nosotros no determinamos, que son pareja, hijos, profesión, dinero y social. Nosotros no decidimos quién es nuestra pareja, porque si ustedes analizan su pareja y hacen una introspección, van a encontrar que está repitiendo a papá o a mamá o a los dos. ¿Podemos cambiar nuestro destino, Ricardo? De donde se trata, el cómo utilizar esta nueva ciencia que se está encontrando, que es la parte epigenética, todo el mundo la puede googlear y ver cómo solucionamos el conflicto a través de la ciencia. Y es solamente cambiar el chip y liberar alguna emoción. Y listo, cambias tu vida. Vamos a hacer una consulta. Grande. Venga, venga, encantada la vida. Vamos a ver si hay un bloqueo y que podamos quitar. ¿Cómo estamos, Sinergéticos? Bienvenidos de regreso a su podcast. Qué gusto tenerlos aquí. Ricardo, bienvenido a este espacio. Gracias por darte la vuelta en Ciudad de México para venir y platicar un ratito, hacer sinergia entre nosotros, aquí con la audiencia de Sinergéticos. Welcome. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí, de estar presente con las personas que te siguen, que son muchísimas. Yo te sigo desde hace un buen tiempo. Me encanta tu filosofía. Me encanta todo lo que has logrado. Feliz de estar aquí. Venimos de Monterrey y venimos súper contentos para poder estar aquí contigo. Ricardo, ¿qué es la desprogramación evolutiva? Muy bien. La desprogramación evolutiva es una técnica que nosotros desarrollamos para ver los bloqueos en cualquier sentido. Existen bloqueos de temas económicos, de temas de pareja, de temas sociales, de temas de amistad, de temas de profesión, temas de salud. Vemos muchos bloqueos emocionales que se convierten en síntomas físicos y vemos bloqueos de cualquier sentido que se convierten en la gran némesis de las personas de querer lograr algo y no poder tener resultados. Y todo eso lo estrabamos. ¿Cómo te metiste en este tema? ¿Cómo fueron los inicios? Por una gran necesidad y una enorme frustración de considerarme una persona capaz. Lo digo sin ego. Me considero una persona inteligente. Más sin embargo, no tenía los éxitos esperados. No podía yo conseguir las metas que me planteaba. Y una vez que estás en esa frustración, durante años, Jorge, años. Yo estaba literalmente en una depresión ya muy fuerte cuando mi esposa me ayuda a ver otras realidades. Y comenzamos a ver temas de herencias transgeneracionales, programas heredados. Y es cuando me empiezo a dar cuenta que en realidad el problema no era yo. El problema era lo que habían vivido mis ancestros con respecto a lo que yo buscaba. Y que mi inconsciente lo comenzaba a interpretar como algo peligroso para mi persona, para mi supervivencia. Porque primero que todo viene a la especie, que es el ciclo de la vida. Nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. Y nuestro inconsciente nos va a llevar a esa toma de decisiones. Y es donde te das cuenta que a veces ni siquiera nuestro propio cerebro, en su propia lógica, es el que toma la decisión de algo. Porque si hay algo que va a contraponerse con tu propia supervivencia, tú inconsciente, es decir, tu cuerpo, te comienza a alejar de las cosas que tú quisieras tener. Porque ya hay un tema complicado relacionado con una experiencia previa a nivel familiar. Lo que alcanzo a entender es que nosotros de alguna forma estamos programados. Totalmente. ¿Para tomar decisiones? Sí, las decisiones ya vienen tomadas previamente en nuestro inconsciente. Muchas personas la llaman destino y otras personas quisieran creer que el destino no está escrito. Y sí, mucho destino está escrito. Y no es que haya una escritura de alguien que sea un ser poderoso, que sí lo existe. Sin embargo, uno por uno no vienes en un término de repetición inconsciente de un clan familiar. En donde Jorge es supervivencia pura y está demostrado en base científica. Hay un escritor, un libro que recomiendo muchísimo a tu público, que es la epigenética o la biología de la vida del doctor Bruce Lipton, que es un biólogo norteamericano, el cual nos explica cómo heredamos esos temas en nuestras células. Y él explica que la célula como tal se convierte como en un disco duro de una computadora y alberga la información previa. Porque si no, generación tras generación vendríamos en blanco y no podríamos sobrevivir. Y esto de la epigenética lo tenemos personas, lo tenemos todos los seres celulares, plantas, animales. Y si usted se fijas, por ejemplo, los animales nacen y nacen ya levantaditos y toman de la mamá y saben que no se deben de esperar de la mamá. Ya vienen con ese programa. Sí. Y bien las personas venimos con programas más complejos porque somos seres sociales. Y ahí es donde viene mucha de la complejidad que a veces nuestro cerebro no le sigue el ritmo a nuestra evolución. Lo que te estoy entendiendo, lo que mencionas es el destino existe. Sí, y es el 95 por ciento de las decisiones ya vienen predeterminadas. El 5 por ciento es lo que podemos nosotros decidir. Es decir, qué color me gusta la camisa, qué tipo de cerveza quiero tomar o si quiero hamburguesa o quiero tacos. Es lo que puedo determinar. Qué es lo que no podemos determinar? Son cinco grandes áreas en nuestro inconsciente que nosotros no determinamos, que nosotros no tomamos decisiones, que son pareja, hijos, profesión, dinero y social. La parte de los amigos en pareja. Nosotros no decidimos quién es nuestra pareja, porque si ustedes, si ustedes analizan su pareja y hacen una introspección, van a encontrar que está repitiendo papá o mamá o a los dos. Es in, así es inmutable. Siempre nos casamos con papá o con mamá y siempre vamos a encontrar la misma información que tiene nuestra pareja. La vamos a encontrar en nuestra propia familia. Es decir, vamos a encontrar los mismos comportamientos en muchas grandes áreas en el mismo sentido o completamente opuesto. No existe nada en medio o hago lo mismo o hago el revés. Es decir, que yo puedo repetir en igual o al revés. Es decir, si una persona viene a repetir una separación de pareja, muy probablemente en el otro sentido venga a quedarse. Entonces, o repito o reparo, si se le llama reparar. En realidad no solucionan nada, simplemente haces el opuesto. Entonces, venimos ya a tomar las mismas decisiones que nuestros ancestros han estado tomando durante años y que han elevado el pico de emociones en alegría, tristeza, ira, asco y miedo que vuelven a ser cinco temas. Y en esos cinco temas, el más importante es el miedo, que tiene tres formas de respuesta. El miedo te dice huida, pelea o hacerte el muertito. Y entonces, en base a eso, ya tenemos decisiones previas que tomaron nuestros ancestros y yo tomo decisiones que creo que son mías y en realidad no son mías. ¿Podemos cambiar nuestro destino, Ricardo? De eso se trata. De eso se trata. De poder expresar que todo lo que tengamos en nuestra vida, que fue lo que nosotros como familia logramos trascender, esa extrema frustración de no poder lograr, no poder avanzar, creer que puedes y creer que tienes las capacidades y que no. Y cuando encuentras el origen, lo destrabas, es increíble que puedes llegar a alcanzar todas las metas que quieras. O sea, si a ti no te va bien, búscate un bloqueo. Si encuentras tu bloqueo, elimínalo y todo como si fuera a veces una presa, se abren las compuertas y todo comienza a llegar de manera estepitosa en tu vida. Llega de manera muy fuerte. Tenemos casos de éxito muy importantes de personas que estaban atorados económicamente. Aquí en Guadalajara hay bastantes casos de éxito de personas que estaban atorados económicamente y ahorita tienen empresas que son a nivel transnacional, que están exportando. Tenemos personas con problemas de pareja que se han reenamorado, personas con problemas de salud que han sanado. Y esto lo decimos con mucho gusto, mucho orgullo, pero que sepan que está fundamentado en algo que viene con una base científica muy fuerte, que estamos encontrando el cómo utilizar esta nueva ciencia que se está encontrando, que es la parte epigenética. Todo el mundo la puede googlear y ver cómo solucionamos el conflicto a través de la ciencia. Y es solamente cambiar el chip y liberar alguna emoción y listo, cambias tu vida. ¿Qué es un bloqueo, Ricardo? Mencionas ahorita destrabar, bloquear. ¿Qué es un bloqueo? Te voy a compartir la diferencia entre bloqueo y programa. Un programa es un impulso que tú tienes que hacer. Un ejemplo de un impulso que es muy padre. No menciono nombres, tuve un paciente que era extremadamente económicamente fuerte. Tenía hasta su día privado y todo. Y llega al punto que decía, es que voy a las casas y algo me tengo que traer. No sé por qué estoy agarrando cosas. Un salero, un tenedor. Me dice, me estresa tanto que un día me vean y pierda toda mi reputación. Entonces lo desprogramamos de que tiene un ancestro que había cometido rubo. O sea, un hombre muy rico. Muy rico, que no tiene necesidad alguna de traer un tenedor. Y traíse un tenedor. Sí, cualquier cosa mínima que no se notara. Pero decía, si no lo hago, me siento incómodo, pero si lo hago, me da mucha culpa. Y si un día me pescan, se acaba mi reputación. Y entonces lo que trabajamos fue encontrar al ancestro que sí había cometido robo. Y ese era el impulso que él tenía por programación. Ese es con respecto al impulso. Con respecto a los programas, vienen ya heredados. Son repeticiones inconscientes. Es decir, si ustedes analizan en sus temas de pareja, por ejemplo, las parejas a veces llega a la edad, a los 35 años, y ya me van separando. Amo a mi pareja, no sé por qué, pero ya me quiero separar. ¿Pero cuál es tu problema? Ninguno. Solamente me quiero separar. Entonces ahí encontramos que hay una separación del padre o la madre. O de un tío o una tía. O de una abuela o una abuela. A los 35 años. Se llama síndrome de aniversario. En donde tú tienes que repetir por programa heredado una repetición. Y si hacemos esas conexiones. A ver, ¿qué le pasó a un ancestro? Sucedió en mi casa, sucedió con mi papá, con mi mamá. Y ahí es donde ganchamos y liberamos. Entonces ya se quita el impulso o el bloqueo y logras trascender y avanzar en tu vida. Yo sufrí abusos cuando fui niño, pero a mí no me dio por hacer abusos. Y cuando yo fui a terapia, mi psicóloga me dijo, está bien raro que no te haya dado por hacer este tema, porque normalmente el paciente que has abusado tiende a abusar. ¿En qué porcentaje o por qué a mí no me pasó o me va a pasar después? No, difiero de eso. Difiero de esa información. No digo que sea incorrecta. En mi experiencia en terapia no sucede así. Tenemos el programa en una forma o en otra. Es decir, una persona que sufre abuso sexual en la infancia no lo convierte en un potencial abusador, sino trae el programa en una polaridad. Son siempre dos polaridades y no en el medio. O eres abusador o eres abusado. El que sufre abuso sexual tiene más características de abuso el resto de su vida. No solamente es abuso sexual. De niño pueden abusar sexualmente de ti. Pero de adulto ya no. Pero te siguen abusando. Te piden prestado y no te pagan. No sé si les suena familiar aquí a los seguidores. Te van a exprimir en el trabajo. Te van a hacer la vida imposible. Van a estar abusando de ti en otros sentidos. Entonces te das cuenta que sigues teniendo el programa de abuso. No es que te conviertes en un abusador, sino que sigues teniendo el programa de abuso el resto de tu vida. Que hay que eliminarlo. Porque si tú sufriste abuso, alguien de tu familia lo sufrió sí o sí. O sea, estos son de los programas que desafortunadamente se heredan de generación en generación y no brinca en generación. Entonces siempre vamos a encontrar un origen previo y uno previo y uno previo. Que hacemos destrabarlo desde transgeneracional con la intención de que ya no te pase en tu vida presente, pero que tampoco le pase a los siguientes en tu generación. Y hay una regla, la parte científica también, que dice que sanas tú y sana el resto de tu familia. Porque como viene a nivel heredado, a nivel epigenético, pues lo eliminas tú y se elimina de todo el clan. Y eso es algo muy padre. ¿Cómo se elimina? ¿Cómo se quita ese bloqueo? ¿Cuál es la parte de la técnica para hacer eso? Claro que sí, te la comparto con mucho gusto, pero les comparto también el sustento científico. En el 2012, la Universidad de Viena descubre, bueno, logra comprobar la teoría que se llama entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico ya está comprobado y dice que si una partícula que está en un lugar y hay otra que está familiarizada con ella o que está relacionada con ella, la alejas a cualquier distancia, si cambias esta, cambia la otra. En la manera automática sí están relacionadas. Este mismo sentido lo aplicamos en el sentido de la parte que tenemos programada. Entonces lo que hacemos es primero toma de conciencia. No eres el único que le pasa y estás haciendo una repetición inconsciente. Cuando tú ya sabes y a veces cuando tienes la información es mucho más sencillo y dices es cierto, a mi papá le pasó, a mi mamá le pasó. Ah, ok, pero también a mi tía y también a mi abuela. Entonces es un programa y desde ahí ya llevas la mitad del camino liberada. ¿Qué hay que hacer? Sanar la emoción. ¿Qué emoción sentiste? Probablemente miedo, porque eras presa. Hay un depredador y tú te conviertes en presa. Entonces probablemente sientas miedo y si tú sientes miedo, entonces hay que liberar el miedo. Junto con la toma de conciencia y la liberación de la emoción, tenemos la sanación del conflicto. Ok. ¿Cómo detectas dónde está el bloqueo? O sea, cómo si la persona no tiene tanta información hacia atrás, ¿cómo vas a detectarlo? Hay varias técnicas para detectarlo. Pero si llegan con otras muchas personas que dicen es que yo no conozco a mis padres, inclusive soy adoptado, no importa. Quienes viven contigo son tu espejo. Sí. Por ejemplo, tu pareja, tu esposa o una pareja a largo plazo va a ser siempre el reflejo de la misma información que existe en tu propia familia. Ok. Es decir, si yo no tengo información de mi familia, si la tengo en mi propia persona, porque vamos a comprobar los comportamientos. En el caso concreto del ejemplo que poníamos ahorita, te sigue pasando, sigues sintiendo que te abusan, sigue así. Bien, entonces tienes el programa activo. ¿Dónde más está? No tengo información de arriba porque mi mamá no habla o porque nadie quiere hablar. Entonces voy a la pareja. En tu familia, ¿en quién le pasó? Si sí pasó, aquí está. Claramente va a pasar y vas a encontrar. Entonces, en espejo, por eso te decía al inicio que nos casamos siempre con personas con nuestra misma información. No hay manera de que yo tenga una pareja a largo plazo, que no compartamos información. No digo exactamente la misma, pero la más importante va a estar ahí para poder encontrar la forma de sanar. Porque el inconsciente, Jorge, es algo bien importante. Cuando recibe un trauma en la infancia, la primera cosa que hace es repetirlo de manera matemática precisa para poder sanarlo. Te lo presenta, el problema es que ya no podemos, desde el cerebro, no podemos identificar que es el mismo evento. Solamente siento lo mismo, pero nunca me doy cuenta que estoy repitiendo. Quizás perdí un perrito en la infancia, una mascota que amaba mucho, y luego pierdo una novia a los 15 años, y luego a los 30 años me divorcio, y son puras pérdidas y jamás me doy cuenta que estoy ante una pérdida. Pero si hago mi revisión de ciclos, matemáticamente preciso, entonces voy a encontrar que estás repitiendo el mismo conflicto hace mucho. Entonces, esa es información para encontrar programas que ni siquiera sabíamos que estaban heredados de algún lado. ¿Las personas que son infieles están programadas para ser infieles? Sí, y la que sufre la infidelidad también. Es el mismo programa, es el programa de traición, de una expectativa no cumplida. Es una herida de la infancia. Entonces, esta herida de la infancia de traición, representada en el programa de infidelidad, el que comete la infidelidad, se la comete a alguien que también viene con el programa de infidelidad, pero en opuesto. Por eso se atraen. Jamás una persona que tenga infidelidad se le va a activar el programa si el otro no tiene el programa. Entonces, es un conjunto de ambas personas en donde vas a lograr proyectar lo que la persona necesita que le hagas. Es decir, que nadie me hace nada, sino yo solamente presento mi panorama en mi propia vibración frecuencial basada en la información celular que tenemos. Voy a encontrarme entonces a alguien que me dé la información que necesito de abandono, de rechazo, de humillación, de traición. Y eso es lo que vamos a estar repitiendo todo el tiempo. Las personas que son codas están programadas para ser codas? Sí, viene de un conflicto de carencia. Es decir, las personas que son codas, pero que también vemos casos, hemos visto en terapia casos de acumuladores, casos que acumulan cosas sin mucho sentido, llega al punto de para ser un pasorero con todo respeto, llega la necesidad de buscar la información y encuentras que hay carencia. Es decir, viene basado de una carencia muy fuerte en el clan que hoy estoy cubriendo, no soltando. Ahora también hay otra línea de investigación en donde como el dinero no existe para el inconsciente, es el equivalente a la energía materna del amor materno. Entonces el amor de la madre y el dinero son también energía igualita para el inconsciente porque es de supervivencia. La madre es quien me alimenta y me hace vivir. Entonces con el dinero compro comida y logro sobrevivir. Entonces muchos casos se resuelven desde la madre o desde historias de carencia. Hablando de los temas de carencias, hagamos un ejercicio conmigo o más bien vamos a hacer una consulta grande. Venga, venga, encantada la vida. Vamos a ver si hay un bloqueo ahí que podamos quitar. Claro. En mi casa a mí me gusta tener 10 garrafones. Ya. ¿Sale? O sea, la alacena hasta la hora que estoy construyendo otra casa, mandé a hacer una alacena de este tamaño. Y mi esposa, ¿por qué? Y latas de atún y que haya suficientes jugos. Creo yo entender por qué. Digo, pues fui muy pobre, el internado, mis carencias. Pero no lo he podido quitar este bloqueo. Pero pasa algo. Yo de pronto cuando pido, y en mi casa está todo muy vasto, algo que yo puedo aguantar lo que sea, lo que sea, hambre, frío, pero algo con lo que no puedo es que yo diga, quiero unas quesadillas con frijoles y que ya no haya frijoles. Su fruta, madre. No se cuenta que siento chile en el rabo. Pero hay 100 cosas más. Hay machaca, pero no, yo quería frijoles con eso. Es lo que a mí me gusta. O sea, o quería mis fresas, fresas las grandotas, las que no hay fresas. Y yo le digo, a ver, amor, nunca me preleo con mi mujer. Cuando hemos tenido un conflicto en matrimonio, tres conflictos en estos años, ha sido por ese tema, decirle, es que a mí las quesadillas, ponle chorizo en lugar de jamón. No sé, yo las quiero con jamón. Sí, sí, tal cual. ¿Dónde está ese bloqueo? Bien, hay dos líneas de investigación. Una, en la carencia, en la infancia, que comentaste que sí la hay, hay un bloqueo de carencia en donde ya tu límite de soportar carencia una vez más ya está muy cortito. Entonces, ¿cuál es el bloqueo? Que no estás dispuesto a caer en carencia otra vez. Y eso está bien porque te impulsa, pero no es sencillo un bloqueo. El punto es, ¿qué te hace sentir eso? Ahí yo no veo ningún bloqueo, honestamente. Es más importante ver, ¿qué te lo detona? Ahora, el volver a sentir carencia, ¿qué sientes cuando sientes carencia? Enojo, rabia, frustración. Muy bien, ¿recuerdas la primera vez que tuviste carencia o que viste que tu mamá necesitaba algo y no se pudo conseguir y te viste frustrado porque no pudiste resolverlo? Sí lo recuerdo. Bien, ¿ahí sentiste enojo o tristeza? También enojo, tristeza. Bien, regresa a ese lugar, en el inconsciente, en tu mente, vas a regresar a ese momento, a ese lugar y enójate en ese momento. No ahora, cuando tú liberes el enojo en ese momento clave, vas a encontrar en realidad que ya no te vas a volver a enojar nunca más. Porque si tú te enojas hoy, muchas veces por lo que te enojaste en ese momento, no vas a solucionar el conflicto, vas a solucionar el momento raíz. Entonces tienes que regresar a ese momento en donde tú tienes identificado la frustración de no poder ayudar. Frustración se traduce en enojo. Una vez que yo me siento frustrado en no poder tener algo para poder ayudar a alguien más o para poder resolver algo que es realmente importante, todo lo demás que sea frustración me va a llevar a la misma emoción en espejo. La idea es que regreses a ese momento y saques tu enojo y sueltes toda esa frustración que no has tenido, que no has tenido espacio para liberarla. ¿En ese momento? En ese momento. Y como eras niño, hay que llorarlo en forma de enojo y llanto. Y es como te vas a liberar. ¿Enojo y llanto? Enojo y llanto, sí. Porque los niños se expresan con llanto. ¿Los líderes nacen o se hacen? Mira, el liderazgo viene ya como un rasgo del transgeneracional. Viene como una necesidad del clan para lograr algo. En ese sentido se nace, pero también se puede formar. No es que o naces o ya no eres líder. No, te puedes formar, pero muchos de los líderes ya nacen con la necesidad. ¿Qué es lo que te lleva muchas veces al liderazgo? En términos económicos, la adversidad previa y el requerimiento de no volver a caer en más adversidad te hace buscarse la idea adelante. Pero el tema del liderazgo viene muy enlazado a la energía masculina. Hay una diferencia y nos la practican las siete leyes universales de Hermes Tremegisto, que nos dice que todo tiene dos polaridades y también está la ley de género a generación. Dice que todo tiene un masculino y un femenino. Las características importantes de la energía masculina están relacionadas con el hacer, el conseguir, el lograr, el planear, ejecutar. Y la energía femenina está determinada como recibir, como creatividad. Entonces, si lo vemos en la naturaleza, vemos, por ejemplo, que la parte energética masculina es la que crea la semilla en base a la acción. Por ejemplo, en una relación íntima, el hombre es el que se mueve, busca, busca y se genera la parte de semilla y la mujer recibe. Entonces, toda la parte creativa, la parte emocional y la parte de recepción, que eso viene también desde el ser humano de las cavernas, que la mujer se quedaba, recolectaba y recibía y el hombre cazaba. Entonces, la energía masculina va a ser buscar el objetivo y la energía femenina va a ser más pasiva. Hay hombres en energía masculina y energía femenina y hay mujeres en energía masculina y energía femenina. Viendo los bloqueos, por ejemplo, un tema económico de la parte de los hombres, puede ser que está en energía femenina. Y un problema de pareja de las mujeres es que puede estar en energía masculina y atraen a hombres que están por debajo de sus propias expectativas. Entonces, cuando eso sucede, dicen, ¿por qué me tocan hombres que no pueden proveerme o que no pueden mantenerme? Porque está en energía femenina y tú estás en masculino. No puede haber una pareja, los dos en masculino o los dos en femenino. ¿Qué se hacen en esos casos? Alguno de los dos tiene que ceder. ¿Por qué? Porque o los dos están en femenino y no se logra nada y no se toleran, o los dos están en masculino y están peleando y no se toleran. Y cuando carece de liderazgo una familia, los hijos comienzan a aparentar ser chiflados o muy problemáticos porque el niño de repente empieza a gritar y empieza a ser problemático y empieza a tomar decisiones y empieza a exigir. Y ese niño no tendría la capacidad de ser líder. Pero es una ausencia de liderazgo y de energía masculina que no importa quién la haga. Puede ser el hombre, puede ser la mujer. No estamos hablando de género, sino del concepto energético. Entonces, en ese sentido, un niño chiflado sería la ausencia de un liderazgo en un hogar. Una organización que haya conflictos entre los empleados sería una falta de liderazgo porque no hay energía masculina de liderazgo. Puede haber extrema creatividad, pero pueden fallar los procesos. Y ahí es donde vamos a ver el liderazgo. ¿Quién va a liderar? El que conlleve la mayor cantidad de energía masculina. ¿Cómo se forman las creencias en torno al dinero, estos programas o estos pensamientos? En el tema económico, ya viene programada nuestra expectativa económica. Ya viene programado. Ya viene programado. ¿Por qué? Porque como nuestros seres de supervivencia, a nivel celular, mi cuerpo va a buscar sobrevivir antes que el ego, antes que poder disfrutar cosas. El ego queda en segundo plano. Entonces, ¿qué sucede? Que si mi ancestro, por ejemplo, ya sufrió de separación de la familia por dinero. Es decir, tengo que irse a trabajar no sé dónde para poder encontrar dinero. Entonces, el inconsciente graba. Si el hijo quedó triste y la madre quedó excepcionada, entonces se graba que el dinero se para de la familia. Si hubo también asesinatos, hubo secuestros, hubo cualquier conflicto de amenaza a la integridad física, el inconsciente lo toma el dinero como un peligro. Entonces, si eso sucedió en mis ancestros, ¿qué crees que va a ser mi inconsciente? Como es algo que no existe, lo considera como una energía, mi inconsciente dice, este estímulo es negativo para tu supervivencia. Tú te lo alejas. Y tú haces todo lo posible. Creo que muchos de ustedes se van a identificar. Hacemos, porque me pasó a mí, hacemos todo lo posible por lograr el éxito económico y no llega. Y hago todo, sigo el manual y no llega. Y sigo todos los consejos de todos los gurús y no llega. O sea, ¿cuándo está el conflicto? ¿En qué siente tu inconsciente con respecto al dinero? Entonces, ¿qué información tengo previa? A esto súmale si en el embarazo hubo carencia, si en tu infancia hubo carencia, o si te inyectaron creencias limitantes de el dinero no crece en los árboles, yo no barro el dinero, el que tiene dinero es malo, es porque algo hizo. Entonces, la bondad contra el dinero se pelean. Entonces, hay programación desde los ancestros pasando por el embarazo y luego hay programación en la infancia. Y todo eso es nuestro resultado económico. Al final de cuentas, podemos destrabar. Mi abuelita no tenía dinero, mi mamá no tenía dinero. Yo tengo dinero. ¿Por qué? Porque vienes en opuesto, vienes a reparar. ¿Te acuerdas que te decía hace rato? O repetimos exactamente igual o hacemos el completo opuesto. Entonces, ¿qué vienes tú? A sanar todos esos dolores. Pero si vienes a repetir, asumo que si tienes ancestros, que no tienen dinero, tienes familiares adicionales en tu propio clan familiar, primos, hermanos, así, que pudieran también estar en carencia. Todos, la mayoría. Bien, tú eres el caso de excepción, que vienes en opuesto. ¿Por qué soy una excepción a la regla? Te tocó. Y te pongo un ejemplo muy claro. Por ejemplo, hay personas que heredan el programa del alcoholismo. Y nomás hay dos opciones, porque todos los programas tienen las dos polaridades. Es decir, o eres alcohólico o eres abstemio. Y tú escuchas a hijos de alcohólicos que dicen, es que yo decidí desde bien pequeño que no iba a ser alcohólico. Y yo nomás le digo, ok, qué bueno. Pero no es cierto, porque es un programa. Entonces, tuviste la suerte. Tú no decidiste. No decidiste nada. Ok. Absolutamente nada. Que tú hoy puedes celebrarlo y no le quito mérito a nadie, pero por más que hagas, lo vas a vomitar al alcohol. ¿Me explico? Sí. Sobre la chingada no vas a poder tomar. Así de claro. Pero si tú tienes el programa en repetición del alcohólico, vas a tomar sí o sí. No hay manera que no tomes. ¿Me explico? Entonces, ¿qué vienes contigo? Sí o sí vas a tener dinero. Porque hay un gran estrés. O se repite para sanarlo o se repara en una forma opuesta. Tienes la gran fortuna de poder vivirlo en opuesto. ¿Cómo podemos hacerle para cambiar nuestras creencias hacia el dinero? El que nace para Tamal del Cielo le caen las hojas. El que nace para Maceta del Corredor no pasa. Nací pobre, voy a seguir siendo pobre. ¿Cómo quitamos esa creencia? Fíjate, le voy a dar claves que son muy importantes para que ustedes puedan trabajarlo solos. Primero, saber si tengo un bloqueo. ¿Qué bloqueo tengo? Es decir, no me contratan. O en mi trabajo ya tengo trabajo y un buen trabajo, pero no me ven, no me reconocen. Entonces, si tengo un tema de no reconocimiento, no voy a crecer. Entonces, ¿qué tengo que buscar en un no reconocimiento? Hijos no reconocidos en el clan. Y siempre se va a representar un no reconocimiento profesional, económico y académico. Si yo tengo, por ejemplo, el conflicto de me esfuerzo mucho y no logro nada, ¿qué simboliza el dinero para mis ancestros? ¿Qué pasó con mis ancestros que sufrieron por tenerlo? Entonces, ahí ya vamos a encontrar el bloqueo. Y a la par buscamos también la información heredada. ¿Qué me dijeron mis padres con respecto al dinero? ¿Qué era malo? ¿Que si yo tenía dinero, iba a ser entonces del grupo de los malos? ¿La religión en qué sentido me impulsó o en qué sentido me limitó? ¿Qué creencias tengo que confiarme el dinero? Y eso es aquí las cambiando poco a poco. Si es un programa, buscar el origen y liberarlo. Y si es una creencia, buscar qué creencia me está limitando y comenzar a trabajarla día con día con una creencia opuesta. ¿Por qué se dan las adicciones entonces? ¿Ya vienes programado para ser adicto? En algunos casos sí, en algunos casos no. Cuando ya hay adictos en la familia, fíjate, un caso súper concreto. Cuando hay, por ejemplo, un ancestro que es adicto, alcohólico, golpeador, pero nace, crece, se reproduce, empieguece y muere, para el inconsciente es un caso de éxito. Entonces te repite exactamente igual. No hay juicio en el inconsciente. El inconsciente no sabe si tomar de más es malo, si consumir alguna sustancia es malo. No hay ningún conflicto ahí. Para el inconsciente no, porque ya garantiza una supervivencia. Pero también hay conflictos en la infancia. Por ejemplo, la marihuana tiende a relajar y eso es un efecto materno. Entonces, ¿dónde está la ausencia del amor materno? Hay otras sustancias que te provocan mucha actividad. Por ejemplo, la cocaína provoca que te pongas súper activo. Esa es la energía masculina. ¿Dónde está mi padre? Entonces, la necesidad de un padre me lleva a buscar sustancias que me aceleren. Y hay muchas personas, y esto lo tengo probado en terapia, si tú tomas como por obligación, es decir, si tú crees que sin café no funciona hasta la mañana, hay una esencia de la figura paterna en términos de guía. Así. Es lo mismo, tomar café o otra sustancia que me active me representa en mi inconsciente un conflicto de la guía paterna. Entonces, tenemos que encontrar dónde estuvo el padre. Quizás estuvo ahí, pero no me guió y no me impulsó. Y esa es parte inherente de la energía masculina, que es proveer, proteger e impulsar, que esa es la figura paterna. ¿Cómo podemos dejar una adicción? Tomando conciencia, pero aquí vamos más complejo que eso. El sobrepeso y la adicción van relacionados también a la biología. Es decir, yo puedo tomar conciencia y sanar el programa, pero mi biología ya está necesitada. Hay que hacer una limpia emocional, transgeneracional y luego biológica. No podremos aspirar a decir con solamente una desprogramación o encontrar el origen es suficiente. No, ahí no aplica porque ya el cuerpo ya está adicto. El cuerpo pide a nivel celular la sustancia. O sea, necesitas trabajarlo biológicamente. Biológicamente, sí. Aquí el punto es que cuando lo sanes ya no tienen la ansiedad de consumirlo de nuevo. Esa es la gran ventaja, porque muchas veces hay reincidencia. Evitamos la reincidencia eliminando el origen, pero sí hay que trabajarlo de manera física. ¿Por qué la gente no se siente merecedor? A lo mejor en este caso un negocio, pedir un aumento, el pedir atención, el ser merecedor. Claro, claro. Viene de la herida de rechazo. Se implementa generalmente. Hay dos lugares donde la vas a encontrar sí o sí. Más que veces es donde más difícil es tener la información. En el embarazo y en el parato. Y es un rechazo. Por ejemplo, si la madre queda embarazada y no quería estar embarazada en ese momento, el hijo ya comienza a grabar la información previa sin que el cerebro esté funcional y ya grabó el rechazo. Aunque el cerebro me diga lo contrario y aunque tú repitas eternamente que eres merecedor y hagas planas de merecimiento, no va a cambiar la forma de información celular porque el programa sigue ahí. ¿Qué sucede con el inconsciente, Jorge? Que es atemporal. No entiende ni pasado ni futuro. Todo es un presente. Es decir, que lo que viví en mi embarazo no estoy viviendo el día de hoy. Aún tenga 80 años. Entonces, si yo subí un rechazo de mi madre o de mi padre porque no querían que yo naciera, ahí ya viene un rechazo. Si no merezco el amor de mi madre, mi inconsciente cree que no merezco todo lo demás. O la otra posibilidad es encontrarlo en el parto. Querían niño o niña. De repente hay papás, y me toca mucho en terapia, que dicen, es que hay nacido usted bien feíto y lo empiezan a esconder. Entonces, luego lo ven y luego lo ven, ya que se componga. Y eso es un rechazo. Entonces, cuando sufres rechazo de tus padres en ese periodo de tiempo, se convierte en un merecimiento que lo vas a cargar el resto de tu vida. A menos que tomes conciencia. Y toma de conciencia espontánea también. Pero a menos que tomes conciencia y lo trabajes, es la forma más fácil de librarlo. ¿Cómo trabajo esa parte? Siempre vamos a encontrar que es la liberación de la emoción. Hay que trabajar con el paciente que sintió en el momento del rechazo. Y lo sigue sintiendo hoy en día porque lo sigue viviendo hoy en día. Porque yo no merezco y creo que nadie me va a aceptar. ¿Qué sientes cuando te rechazan? Eso es sentirte bebé. Y sácalo, pero cuando eres bebé. Tienes que viajar al vientre de manera inconsciente, porque repito que el inconsciente no tiene tiempo. Todo es un presente. Si pasó hace 40 años, pues yo todavía puedo regresar y cambiarlo. Y es liberar la emoción que se sintió en el momento en el cual yo tuve ese conflicto que se quedó grabado a nivel epigenético y a nivel celular y no a nivel mental. Por eso no lo encuentro porque no está en el cerebro. Ok. ¿Por qué nos da tanto miedo estar solos? El miedo a la soledad es el miedo a la exclusión. Es el miedo más grande del ser humano. Sí. El ser excluido del clan familiar es el miedo más grande que tenemos. Puede ser ese el origen o puede ser una herida de abandono en la infancia entre los cero y los tres años que la madre se haya alejado de mí por cualquier razón. Por ejemplo, me fui incubadora, mamá quedó internada, mamá salió de viaje, me tuvo que dejar. Cualquier razón por la que mamá se haya alejado de mí. Hay que entender que el inconsciente, Jorge, interpreta en el bebé un día de nacido como toda su vida. Estuvo dos semanas en incubadora, estuvo 14 días en incubadora, estuvo toda su vida alejado de su madre y se rompe el vínculo. Entonces siento soledad. Entonces, ¿qué voy a recibir el resto de mi vida? Voy a estar topando con abandono de las personas todo el tiempo. No rechazo, abandono. Y aquí es donde nosotros vamos a encontrar el origen en la madre que tan cercano o lejano estuvo de la madre para poder ver la sanación del paciente. Mi segunda hija nació, creo que el término correcto es prematura. Prematura. Ocho meses. Le faltó un mes y nació con una complicación para respirar y la mandaron al UCIN, unidad de... No más recuerdo que es UCIN, ese lugar y fuimos 15 días. De hecho, creo que nunca lo había platicado esto en mis redes y fue muy duro para nosotros el estar yendo. Al final nos dijo nada más va a estar aquí 15 días, es transitorio, es para que sus pulmones terminen como de expandirse o alguna cosa así. Pero para nosotros fue muy fuerte el verla como gocuno todo entubado así en las cámaras y al final 15 días todo muy bien, se fue a nuestra casa, la niña está en excelentes condiciones, gorda la Valeria. El tema, lo que te quiero preguntar es, yo me he empezado a dar cuenta de esto, ella va a cumplir ahora en marzo un año. Mis hijas son muy diferentes. Digamos que es pura felicidad Valeria, es alegría, digamos tiene hasta pareciera tener mejor carácter que Jimena, que es como más dura, más cuestionada. Ella todo risa y risa, pero no tolera estar sola. Claro. No tolera. Hoy que venía en la mañana a grabar contigo, se me hizo tarde porque hizo un drama, está aprendiendo a gatear. Entonces la señora que nos ayuda, mi esposa está tomando clases de francés, se subió a tomar su clase y la señora en lo que estaba jugando, en lo que caminó tres metros para servirme el café para que ya me viniera yo. Madre mía de Guadalupe, hizo un drama y yo me he dado cuenta de eso y le he dicho yo a mi esposa y mi esposa me tira loco. ¿Sabes qué amor? Yo no sé mucho, más bien no sé del tema, ahora que tengo gusto de conocerte a ti, que conocí a Fernando, me ha llamado la intención de empezar a leer un poco más, no lo entiendo, pero antes de yo conocer siquiera era el puro concepto, yo tenía la idea o le decía a mi esposa es que ella está programada, yo le decía por lo que vivió, entonces ella la dejas en la cama jugando, los mismos juegos que le dejabas a su hermana, pero te sales al baño a cambiar al vestidor, ella regresa al hospital, empieza totalmente, es correcto, si estás muy bien, te felicito por tu análisis, está bastante, bastante apegado a una realidad y te explico qué es lo que pasa, en el inconsciente, en las especies generalmente de animales y personas y así, no hay un momento en el que la madre se pueda separar del hijo y al revés, si tú te fijas en los animalitos, no hay un momento de separación, están todo el tiempo pegados, entonces nuestro inconsciente no percibe la separación de la madre, amén que venimos de estar nueve meses en la madre en casos de niña ocho meses, ¿qué sucede entonces que se genera un vacío y vuelves a la misma, 14 días, 15 días es la vida completa de ese bebé en ese momento, entonces haz de cuenta que estuvo toda su vida sin el estímulo materno al contacto como lo tenían los nueve meses que era eterno y constante el estímulo materno, entonces al momento de que se genera ese vacío, se genera una herida de abandono, la herida de abandono va siempre relacionada a creer que me cambiaste por alguien más y que no querías estar conmigo, entonces cuando esto pasa la niña va a entrar en estrés y esto se puede sanar sanando la emoción de la niña a través de la madre, es decir, que si podemos platicar con tu esposa sanamos la emoción la tristeza de la niña y la niña se le quita por completo el conflicto. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo se quita esa parte? ¿cómo se le va a quitar eso? Digo, me pongo a pensar, pobre de mi hija al rato que el novio llegue 15 minutos tarde por el tráfico, no, no le va a ir, va a ser tóxica digo yo en mi cabeza eso es lo más es lo que he pensado fíjate, eso sería lo más light que le podría pasar lo más complicado es que la estén abandonando todo el tiempo porque se va a repetir matemáticamente preciso entonces a los 5, a los 10, a los 15, a los 20 va a sufrir abandonos programados para que lo sufre entonces, ¿cómo hacerle? ¿qué siente? ¿qué sentirías tú de bebé si te alejan de tu madre? Es un profundo vacío tristeza en suerte de hombre y miedo no sabes no sabes que sigue si a mí me hubieran dejado de bebé creo que puedo tener la idea de que pudo haber sentido el bebé entonces la madre como está muy conectada con ese bebé la metemos en sintonía con las emociones del baby y que la libera la madre y que luego hacemos un ejercicio de conexión en donde se reconecten la madre y el hijo a nivel energético para que puedan ellos fortalecer su lazo no digo que no lo exista pero para tu niña está roto por eso por eso llora porque se vuelve a romper cada vez ante la distancia se rompe entonces ¿qué hacemos? volver a pegarlo de manera energética Ricardo en este orden de idea de lo que estamos platicando de que nosotros estamos programados yo me he dado cuenta que hay un fenómeno que los papás a lo mejor me va a pasar lo mismo sufren mucho cuando los hijos se van de casa ¿cómo se le puede hacer para que no sufran cuando los hijos se van de casa? Claro esos son apegos y hay apegos que tienen una naturalidad por ejemplo temporalidad si mi hijo tiene 12, 13, 15 años pues está bien pero cuando ya tiene 18, 20 y te preocupa que tus hijos se vayan hay que ver cuál es el apego cuál es tu necesidad emocional con ese hijo y la clave va a estar en a quién representa inconscientemente ese niño por ejemplo si mi hijo de 25 años ya se va de casa y yo entro en estrés no es mi hijo quien se va de casa para mí inconsciente ¿quién es? ¿es mi padre que me abandonó? ¿es mi madre a quién sentía lejana? y eso lo podemos detectar porque se llaman dobles si tienen la misma línea de afinidad o si tienen un nombre parecido o igual en la vibración vamos a encontrar que representa inconscientemente al otro entonces en realidad para mí inconsciente no sea mi hijo sino vuelvo a repetir el conflicto de que mi padre me dejó y es mi padre quien se está yendo entonces por ahí podemos ir buscando el origen del conflicto de sufrir porque los hijos se van ¿qué nos provoca el abandono? el abandono es la distancia con la madre esa es la herida de abandono y esto las cinco heridas del alma es un libro maravilloso de Lise Bourbon que es una francesa ella determina las cinco heridas que es magistral su libro nosotros lo usamos para la terapia y ella determina que es la segunda herida posible la primera es el rechazo en el vientre materno y la segunda es el abandono donde hay una distancia con la madre y sería el percibir que mi mamá se alejó de mí ese es el abandono la herida de rechazo por el contrario es que no me quieren que no quieren estar conmigo por decisión propia entonces esa sería la diferencia y la herida de abandono generalmente viene de la madre puede ser también del padre pero viene generalmente de la madre Ricardo mencionas que en el 95% nosotros venimos programados para hay un sentimiento que a mí me cuesta un poco de trabajo entender tengo muchos defectos pero este no ¿por qué la gente vendría programada para que le disguste le genere coraje enojo alguna susceptibilidad que otra persona sobresalga porque somos tan envidiosos esa parte no es de programación heredada eso son la envidia es igual a celos ok entonces hay un tema de celos hay que ver si el celo es justificado o injustificado siempre que busquemos celos buscamos las dos polaridades celo justificado ya me pasó que alguien que creció me hizo algo entonces yo no quiero que tú crezcas porque te voy a perder sí o así es que si tú eres mi amigo y creces probablemente no te vea entonces te voy a perder entonces tengo celos de perder inconsciente sí totalmente inconsciente si supieras lo podrías gestionar el problema es que no lo sabes cuando ya sabes puedes gestionarlo entonces es la idea de perder al otro son celos la envidia son celos literalmente qué pasa en el otro sentido es decir el celo justificado el celo injustificado es ahora sí heredado es decir mi padre tuvo éxito y se fue o mi padre tuvo éxito y engañó a mi madre entonces cuando alguien tiene éxito yo voy a sufrir ok entonces viene o por herencia o por experiencia ¿qué nos provoca una traición? la misma mayoría de traición en la infancia que sucede en el momento en el que yo me siento decepcionado de papá o de mamá hay expectativas no cumplidas o promesas no cumplidas me lleva a una decepción que me puede llevar a la tristeza o al enojo sí ¿qué me va a llevar entonces por ejemplo una traición en mis negocios al enojo o a la tristeza y es lo mismo me decepcioné de ti es la decepción que tengo del otro la traición que eso es lo que mis padres provocaron en mí para que yo pueda sentir este conflicto entonces siempre vamos a ver igual con la traición en pareja vamos a encontrar entonces el conflicto de que me siento decepcionado de ti entonces o me enojo o me pongo triste y siempre es el mismo origen es decir si mi papá me prometió un unicornio cuando era niña y no me lo dio nunca entonces todos los hombres mienten entonces cuando me miente un hombre me tendría traicionado ¿hay una forma de desbloquear eso para que puedas pasar y elegidas conscientemente? claro claro y aquí hay una clave muy concreta todos los hombres son iguales y todas las mejores son iguales sí porque son para ti porque es lo que tú atraes porque ese es tu bagaje bien cuando logres trascender el conflicto por ejemplo todos los hombres son iguales infieles y golpeadores siempre me tocan iguales bien donde está el infiel y golpeador de familia lo encuentras lo destrabas y ahora sí ya no te vas a recibir porque no tienes por qué repetirlo porque ya se pareció del clan todas las mujeres me tocan que no me quieren atender ¿dónde está tu conflicto con la madre? ¿dónde está la carencia de maternidad en el clan? quizás hay un matriarcado donde la madre la mujer no está dispuesta a atender al hombre porque también existe el matriarcado en donde ni siquiera te van a atender entonces tú vas a atraer eso porque quieres convencer a tu propia madre y vas a personificar a tu madre en tu pareja todo el tiempo entonces la idea de poder sanar a la pareja es sanar tu propia información ¿por qué hay parejas que creo que tengo la respuesta que siempre están eligiendo su pareja tóxica? muy bien la pareja tóxica siempre va a hacer resultado de lo que viene atrás es decir ya hay otro tóxico atrás y con tóxico vamos a marcar mucho el tema de celos que hablamos de la misma que es envidia celos envidia envidia celos entonces cuando tenemos a alguien celoso buscamos igual las dos polaridades celos justificados o celos injustificados igual que el miedo que finalmente es un miedo el celo justificado es ya me lo hicieron entonces yo por lo tanto reacciono el celo injustificado es no me han hecho nada y no está pasando nada pero yo estoy seguro que está pasando ese es porque es una experiencia previa donde si hubo un conflicto de papá mamá con los tíos donde ya se vivió y yo al repetir la historia de ellos yo estoy seguro que me lo van a hacer entonces es el celo injustificado lo que te convierte en tóxico no está pasando nada y porque me estás me estás cuestionando pero en realidad a la persona si le pasó en su inconsciente en las generaciones anteriores aunque su pareja no le esté haciendo nada para esa persona es una realidad ¿cómo hacemos para que deje de ser una realidad? cambiando la percepción tú tienes que cambiar siempre tu percepción ¿qué percibo de una relación que siempre me va a hacer daño? ¿qué percibo de una relación que siempre me va a traicionar? bien ¿de dónde viene el origen? es que cambiar la percepción no es la clave es encontrar el origen y luego cambiar la percepción ¿cuál es el origen? ah es que mi papá le fue infiel a mi mamá o mi mamá infiel a mi papá por lo tanto yo estoy creyendo que me va a pasar lo mismo entonces ¿qué tengo que hacer? sanar la emoción de mis padres para luego en automático mi percepción cambia ya no hay dolor ya no tengo nada de que defenderme recordemos que el inconsciente está para defendernos las plantas reaccionan hay una investigación científica inclusive ustedes pueden entrar epigenética en Estlé vamos a ver el comercial hay todo un estudio donde te dicen que las plantas están diseñadas por si hay sequía el equivalente a la hambruna si hay sequía la planta se adapta y usa menos recursos menos color menos pigmentación entonces la siguiente generación va a estar preparada si pasa cinco generaciones ya se queda la planta marcada aunque no exista la sequía ¿me explico? y la planta ya está lista para la sequía esa es la pareja tóxica es decir si ha pasado generación tras generación donde ha sufrido traiciones golpes infidelidad y demás pues la sexta generación que te dice me va a pasar y está pasando porque ya vienes preparado como la planta para sobrevivir ¿es malo ser muy apegado a la pareja? no pero te puedo decir el origen del apego no es malo si no les complica la relación a ambos porque por ejemplo mi esposa y yo somos muy apegados pero estamos felices de estar apegados ella es mi socia en el proyecto trabajamos juntos todo el tiempo en el mismo escritorio tenemos dos sillas estamos pegados todo el día 24 horas pero amamos estar pegados entonces para nosotros no genera un conflicto pero si para una persona se siente invadida en su espacio hay que revisar el apego del otro ¿qué es un apego? un apego es la representación inconsciente mi inconsciente confunde no es que sea tonto el inconsciente sino que le da el mismo lugar a ciertas cosas para categorizar como mencionaba hace rato la leche el agua y así también las personas si tú tienes Jorge y tu pareja tiene a su papá Jorge y así de manera natural entonces si ella tiene un conflicto con su papá tú se lo vas a representar sí o sí porque tienes la misma frecuencia vibratoria entonces si a ella le hizo falta padre te va a quedar bien cerquita entonces si ella tuvo exceso de padre que la haya molestado mucho por alguna razón quiere que esté más lejos entonces todo va a depender de a quién representas y cuál es la relación de la pareja si le molesta o no le molesta la pregunta del millón entonces cómo tener una relación sana desde la programación bien hay que ver qué conflicto existe nosotros siempre recomendamos que lo que no hace conflicto no se trabaje porque claramente lo que tú crees que pudieras tener y no tienes ya estuvo en tu plan entonces no lo actives porque puedes activar cosas también la clave es qué conflictos tengo y vamos a trabajar uno por uno el conflicto de no tener pareja viene del transgeneracional el conflicto de tener pareja y tener conflictos con la pareja viene de la infancia y hay una clave muy importante para todos el reclamo que le haría que le hago yo a mi pareja hoy en día es el mismo reclamo que le hice a mis padres en la infancia es decir que si yo tengo problemas de pareja hoy en día tengo que revisar mi infancia sí o sí entonces es que me dejas me dejas solo muchas horas herida de abandono siento que no me pelas herida de rechazo siento que siento que que me hablas más delante de los demás herida de humillación entonces no hay conflictos de pareja hay conflictos de infancia soy tan buena pareja como fui tan buen niño como fue construido en mi infancia entonces tienes que ir a la infancia Ricardo vamos a hablar de un tema para ponernos un poquito más práctico en esto si alguien viene contigo hoy y te dice Ricardo yo quiero que tú me ayudes a desprogramarme o programarme como lo decimos desprogramarme vamos a desprogramar este quiero tener dinero no me alcanza la lana le doy le doy le busco y busco consejos pero todo el tiempo estoy jodido y traigo pedos traigo broncas no puedo encontrar una pareja como la que yo quiero y ya tengo muchos años ya le busqué quiero que tú me ayudes ¿cuál es el paso 1? paso 2 paso 3 paso 4 ¿y cuánto dura? bien dura máximo una hora ok en una hora sacamos cualquier conflicto el origen lo dejamos ejercicios paso 1 determinar el motivo de consulta no podemos atender varios motivos de consulta porque no hay efectividad entonces dinero pareja bien dinero vamos por dinero que luego te va a ayudar para encontrar pareja entonces ya vamos a trabajar el dinero y vamos a ver varias cuestiones vamos a analizar tu transgeneracional tu infancia y tus creencias y en base a eso vamos a encontrar el origen una vez que encontramos el origen vamos a buscar qué emoción está relacionada y una vez que tenemos origen y emoción procedemos a destrabar aquí lo difícil de nosotros es encontrar la información pero no es ningún problema porque nosotros en base a tu propio comportamiento y a tu familia primos hermanos y así vamos a encontrar el origen como quieran aunque no tengas a nadie arriba de ti que te dé alguna noticia entonces es paso 1 definición del motivo de consulta paso 2 encontrar el origen del conflicto hay solamente tres orígenes de conflictos o es transgeneracional o viene del periodo entre concepción y parto o es de la infancia hasta los 6 años no hay más no vamos a buscar ningún otro lado de los 7 en delante todo es repetición yo sé que tenerlo muy claro de los 7 en delante ya se formó mi vida entonces papás por favor esténse con sus hijos al menos hasta los 6 años no hasta los 7 de ahí para allá los dejamos armados por favor seamos responsables desde la conciencia y es muy importante Jorge cuando ya encontramos el origen la toma de conciencia si un paciente no hace el movimiento que tú has hecho ahorita varias veces que me da mucho gusto entonces como ese es toma de conciencia no me había dado cuenta pero si el paciente nunca comprende aunque ese sea el origen no hay manera de que pueda sanar entonces el paso 1 es definición de motivo de consulta es encontrar el origen la toma de conciencia y luego hacer un ejercicio para que pueda liberar sus emociones hasta los 7 años y después los dejamos armados fuerte la frase hizo mucho eco porque en este te voy a decir porque se hace mucho eco en mí en esa etapa de mi vida yo me hago esta pregunta yo estoy formando yo tengo varias empresas que son muy exitosas y la verdad es que el tema económico a mí no me hace falta en este momento estoy buscando más el concepto 1 más 1 igual a 3 que la gente lo entienda la sinergia el llevarlo a México a Latinoamérica y para eso he trazado plan uno de ellos es este podcast que se llama Sinergéticos pero uno de los planes es comunicarlo a nivel Latinoamérica en talleres en conferencias y cada vez me buscan más que Colombia que Perú que Argentina pero eso implica no estar en mi casa y mi papá yo por ejemplo en febrero no di una conferencia y oye y por ejemplo me buscan para probó no me buscan para hacer sinergias y antes decía que sí decía hoy aguas porque mi hija me empezó a decir es que extraño a mi papá es que extraño a mi papá entonces prefiero yo ir a jugar tenis con mi hija que de pronto andar fuera pero bueno se viene este año y se vienen muchos proyectos la pregunta la mejor no es para el público la pregunta es para mí ¿por qué debo de estar hasta los siete años y después los dejo armados? bien mucho de la formación del ser al momento de la concepción hay una conformación del ser el ser viene conformado con tres elementos básicos la información heredada transgeneracional que eso viene en la epigenética ya viene de cajón eso con la con la meiosis que se forma con célula y célula y eso pasa en todas las especies ya traemos información heredada que nos va a llevar a un tipo de conducta esa es la primera parte la segunda parte es la concepción que tiene dos momentos concepción uno el ambiente en el que la madre se queda embarazada y concepción dos que nosotros en desprogramación evolutiva le llamamos el observador cuando mamá se entera no sé si han visto el experimento de la rejilla que las partículas se comportan diferentes cuando hay un observador aquí pasa lo mismo cuando hay un observador cuando mi madre se entera que está embarazada lo que piensa dice y siente eso es lo lo que marca mucho el destino del bebé entonces si la madre dice no puede ser estoy embarazada el hijo no podrá ser cantante no podrá ser actor no podrá ser contador no podrá ser sí entonces si la madre siente el rechazo pues va a sentir el rechazo después viene la parte de la gestación que son los meses en los que el bebé está gestando que ahí es donde nosotros tenemos como hombres toda la importancia del mundo porque ahí es donde el bebé que está gestando no es un individuo es una extensión de la madre entonces todo lo que siente la madre se le va a agravar al bebé a nivel celular y epigenético entonces lo que yo provoque como ambiente en la madre carencia preocupación miedo estrés o felicidad abundancia y demás se va a quedar grabado en el bebé sí o sí en esa fase todavía vienen los primeros tres años que sigue siendo extensión de la madre y luego de los cuatro a los seis que es extensión de papá y mamá a partir de los siete años se acaba la conformación del ser y comienza el desarrollo del ser nacer crecer reproducirse envejecer y morir su periodo inicial de nacer termina a los seis años crecer ahora sí te vas a empezar a desarrollar en la primaria ahora sí el cerebro comienza a tener tus propias emociones tus propios pensamientos propias teorías vamos después a la reproducción a la elección de pareja pero todo ya viene después la elección de pareja va supeditada a lo que viví en mi infancia y a lo que viví mis ancestros entonces tenemos toda la importancia del mundo el doctor en el libro la biología de la creencia también lo recomiendo muchísimo nos dice somos los ingenieros celulares y genéticos de nuestros hijos podemos determinar si mi hijo se va a enfermar si mi hijo va a ser feliz o no y eso va de los cero a los seis donde está la conformación del ser y los siete en delante ya es crecimiento y ya solamente va a expresar todo lo que aprendió de cero a seis ¿qué tengo que hacer como padre con mi hijo de los cero a los seis años para ayudarle o garantizarle que tenga una vida plena? bien vamos a verlo desde la paternidad y maternidad que no tienen que ser papá y mamá y no tienen que ser hombre o mujer la figura paterna se llama real o simbólica para el inconsciente provee protege e impulsa son mis funciones como padre como papá es proveer que no falte nada proteger por eso siempre debes estar al lado derecho de la cama por si algo sucede tú proteges con tu brazo derecho si eres diestro entonces tú debes dar protección a la pareja y a la familia uy que interesante si duermo del lado derecho muy bien hay personas que duermen del lado izquierdo cuando son energía masculina y la pierden y los hijos comienzan a buscar ser los líderes o pierdes el respeto de la pareja no que te falte respeto como tal sino que te ve como igual o sea si eres hombre si estás haciendo esto no duermas del lado izquierdo no 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 tienes que estar al lado derecho si eres diestro y si eres zurdo del lado opuesto ok entonces la parte derecha es la parte que representa la masculinidad y la izquierda la femineidad dentro del inconsciente no de manera consciente proveer proteger e impulsar e impulsar y eso lo sabe mi hija consciente o inconscientemente inconscientemente es una necesidad que tenemos todos ok vamos y en impulsar es tú puedes ándele pero también es guía es la brújula es que yo te veo talento para esto yo te camino para esto tú vas a hacer esto en contraparte para que haya un equilibrio la madre tiene que dar amor alimento y contención y apoyo o sea contención apoyo emocional entonces cuando la madre da amor hay un enorme equilibrio el padre también da amor pero lo expresa más la madre porque está todo el tiempo con ellos alimento es la que se encarga desde la época de las cavernas que se recibía el mamut y lo distribuía y apoyo emocional llora conmigo lo que quieras porque aquí estoy para sanarte ¿sale? entonces entre la protección el amor este la provisión el alimento la guía y el apoyo emocional tenemos un ser humano casi perfecto en sus emociones pero hay que trabajar esas emociones cada desde la conciencia yo tengo que ser consciente cuál es mi función como padre en rol paterno o rol materno no importa qué rol hagan porque te vas a encontrar muchas casas que la madre es la líder que es la que provee y la que va y trabaja y el papá en su contraparte se queda ¿qué pasa si se cambia ese rol? el punto es que no es viable para los hijos comienzan a haber fallas se sienten ahora sí abandono traición humillación todos los conflictos existentes de las cinco heridas del alma se empiezan a interpretar ahí ahora todo el mundo va a estar heridas es imposible que no las tengas porque si yo estoy dormido en la noche y me despierto y tengo necesidad porque tengo miedo y mamá no está despierta yo voy a sentir herida de abandono pero lo menos posible que sea un abandono real entonces por ejemplo si ambos están fuera de casa a los niños les pega más sí es que está bien interesante lo que dices por ejemplo yo tengo voy a tener mucho cuidado con los nombres yo tengo varios amigos que trabajan de maridos que hoy están muy en tendencia muy de moda y seguramente duermen también del lado izquierdo y pues deje de la cura este está bien el tema es que hay una afectación con los niños en estos pasos que me acabas de mencionar no si se cubren es que si el papá hace el rol materno y la mamá hace el rol paterno todo está perfecto o sea si se intercambia no hay bronca no ninguna el problema es la ausencia ok el problema es cuando alguien no hace lo que tiene que hacer se tiene que cubrir esos seis mínimamente esos seis roles y si esos roles no están comienza el hijo a tener carencias en términos de conformación en términos emocionales y va a llegar con dudas a donde vaya sin guía no sabe qué estudiar no sabe qué hacer no sabe si es amado o no es amado comienza a no comprender porque no tiene pareja y vienen mil conflictos pero si tú le das esos seis elementos vas a tener un ser humano que tiene capacidad de decisión de muy chiquito y después de los siete años si quieres transmitirle esos seis puntos ya no se puede si todo el trabajo debería seguir mínimamente hasta los seis años pero si estás presente para guiarlo en su espiritualidad en su educación por ejemplo llegar a la universidad y el muchacho te necesita para que tú le des descubrir hacia dónde va nosotros lo determinamos como un conflicto brújula cuando el padre no guía y tenemos que recurrir al sol porque el sol si tiene una guía precisa para poder cubrir al padre hay manera de solucionarlo pero yo he tenido pacientes de 40, 50 años que dicen no sé qué quiero hacer he estado mi vida trabajando en algo que ni siquiera quiero pero en realidad no sé qué quiero hacer y dices tú ¿dónde está tu papá? esa es la primera pregunta platícame de tu papá dónde estaba porque no hubo guía y ahí es donde vas buscando elementos que le puedan compensar para que el paciente pueda salir adelante ¿crees en Dios Ricardo? sí totalmente ¿qué religión practicas? ninguna soy muy espiritual ¿cómo puedes creer en Dios y no estar en una religión? ¿cómo funciona? es como sembrar un elote y no tener que ir a comprarlo al súper yo creo mi propia alimento mi propia espiritualidad fui vayan así como católico sigo siendo católico no soy practicante a eso me refiero soy católico no practicante pero soy sumamente espiritual me conecto mucho con mi ser espiritual y conecto mucho con la fuente pero no no siento necesidad de pasar por un filtro para ello ¿y qué es Dios? Dios para mí es la energía más profunda de amor que sería interesante quitarle todos los juicios de que castiga y así son mis propias creencias es una fuente de amor infinita la energía y el inconsciente no comprenden la maldad esos son juicios de la tercera dimensión juicios del humano lo que estamos realmente nosotros diseñados para sentir es la bondad y el amor si actuamos con amor todos los días ahí está Dios todos los días todo el tiempo Dios es amor es totalmente amor es la energía más pura de amor que existe ¿y cómo concibes la palabra energía para ti? ¿qué es energía? te lo puedo representar de esta manera la cascada de bits que manejan en la película de Matrix esa es la información que nos tenemos dentro no digo que así sino nuestras células se comportan así y esa frecuencia vibratoria porque todo tiene movimiento de hecho la molécula del átomo el átomo como tal tiene su imagen es los protones dándole vuelta eso genera movimiento entonces todo tiene movimiento dicen las leyes universales que nada es pasivo que todo tiene movimiento como nosotros tenemos frecuencia vibratoria esa frecuencia vibratoria genera una energía el nivel de energía va a depender de qué tanto amor o la contraparte falta de amor puedas tener y tu equilibrio energético va a depender mucho de lo que comes mucho de cómo te expresas mucho de lo que das y de lo que recibes ¿qué pasa en el caso de que yo nací y no tengo papá? difícilmente alguien no tiene figura paterna probablemente la tenga nosotros lo reconocemos como real o simbólico porque el inconsciente es simbólico entonces por ejemplo mi tío puede ser mi padre simbólico mi madre puede ser mi padre simbólico mi abuelo puede ser mi padre simbólico es decir no van a poder cubrir el 100% pero sí va a haber una presencia ¿por qué? porque hay una autoridad el que sea autoridad en casa va a ser el padre simbólico quizás en la autoridad si me provee por ejemplo una madre que es madre soltera y esto regla una madre soltera siempre va a estar en energía masculina ¿por qué? porque va a tener que proveer en primera instancia y proteger en primera instancia entonces de los 6 elementos va a ser bien difícil que cubra los 6 a menos que sea una heredera que no tiene necesidad de trabajar ¿me explico? si es una persona regular que tiene un empleo pues no va a cubrir los 6 porque no va a estar para dar amor apoyo emocional en el momento que se requiera entonces una madre soltera es en automático energía masculina por lo tanto siempre va a batallar para encontrar una pareja que se encargue de ella y la provea que la provea y la proteja ¿por qué? porque siempre vas a traer el yin yang es decir el equilibrio si yo soy energía masculina voy a traer siempre energía femenina y es decir un hombre de energía femenina necesita que lo provean y lo protejan igual que un hijo y por eso las madres solteras batallan mucho para encontrar pareja en este en esto que acabas de mencionar hablando hoy de las parejas homosexuales que se están casando ¿cómo funciona el tema de la energía si los dos son hombres? ¿o no importa mientras adopten roles? es que son roles generalmente lo que conozco son pasivos activos no conozco más a profundidad pero generalmente hay roles si ambos son activos o ambos son pasivos difícilmente puede ser pareja va a pasar lo mismo en ese por eso yo mencionaba un ratito no importa ese hombre o mujer el tipo de energía es el que determina el tipo de relación ¿por qué nosotros tendemos esta tendencia a repetir los errores de los padres? mencionaste algo hace un momento el tema del clan lo utilizaste muchas veces ¿qué es ese clan? el clan familiar nosotros por supervivencia los pájaros vienen en grupo los peces vienen en cardumen los animales de la salida vienen en manada los perritos vienen en manada también nosotros venimos en clan entonces el clan es la conformación de ese grupo que venimos y somos como especies individuales entonces por ejemplo el clan que tiene por ejemplo el expresidente Enrique Pañaneto no es el mismo que tiene alguien que creció en un barrio entonces ellos vienen con unas ideologías unas creencias y lo van a llevar al mismo resultado de siempre y el de barrio lo va a llevar generalmente salvo excepciones como una tuya lo va a llevar a lugares iguales exactamente entonces hasta que no salga alguien y rompa pero tienes que salir del clan y esas personas del clan muchas veces te van a juzgar pero el clan familiar es el conjunto esa manada en la que venimos que trae una estructura muy concreta y ahí es donde vemos la diferencia del inconsciente es inconsciente individual inconsciente familiar inconsciente colectivo que es el simbólico universal y luego el inconsciente de país por eso vemos por ejemplo en los países que en Francia o Italia que son muy delgados y comen pan todo el tiempo México come pan y engorda pero ellos tienen herida de rechazo que es la que provoca que bajes de peso y nosotros tenemos herida de abandono porque vienen las conquistas y se van entonces tenemos a ganar sobrepeso el abandono provoca sobrepeso el rechazo provoca que bajes de peso entonces cuando vemos una persona que es muy muy delgada vemos claramente en su cuerpo una herida de rechazo una persona que batalla mucho con su peso está buscando ser encontrada por lo tanto va a buscar una herida de abandono y en el inconsciente colectivo de país vas a encontrar una herida predominante al igual que en la familia vas a encontrar programas predominantes los gringos porque engordan tanto que son los número uno en obesidad por lo mismo lo que pasa es que los peregrinos que le llaman que en realidad fueron disidentes se mueven de Inglaterra a Estados Unidos a América que no era Estados Unidos se mueven a América y en realidad son desprotegidos por el Commonwealth por la parte de Inglaterra entonces quedan solos y crean su propia comunidad entonces vienen de una soledad de un abandono un problema que actualmente es muy fuerte el tema de la ansiedad si se puede desbloquear algo para quitar la ansiedad totalmente como la ansiedad es sinónimo de miedo a morir cualquier persona que sienta ansiedad tiene miedo a morir ya sucedió es decir una persona por ejemplo cada ansiedad es individual no hay una ansiedad que sea igual a la otra hay similitudes y hay que ver que le sucede al paciente concretamente en su físico como se presenta físicamente el paciente por ejemplo si me dicen es que siento taquicardia y siento que me falta la respiración y empiezo a sudar bien quien estuvo a punto de morir así tu o un ancestro entonces buscamos en la infancia te falta respiración si te ahogaste ah si con un pedazo de pollo ah si me caí en una alberca estuviste con miedo a morir y hoy sigues con el mismo miedo a morir pero también si busco tus ancestros alguien se ahogó si o si nos pregunta esa afirmación entonces si tú tuviste conato de ahogo que te provoca ansiedad vas a repetir tu miedo a morir de tu infancia más el del ancestro por eso se junta y se hace más potenciado ¿cómo superar los miedos? superar los miedos hay que determinar miedo ¿a qué? si es justificado o no es justificado si no es justificado se trabaja desde la madre o desde el traje nacional y si es justificado hay que volver a vivir el evento y llorar ese miedo el miedo siempre es un conflicto de presa es decir siento que alguien me va a atacar y como ya me pasó o ya le pasó a alguien en mi familia yo estoy todo el tiempo con miedo cuando hay miedos injustificados vamos a buscar en el embarazo Jorge si la madre tuvo miedo a perder al bebé si hubo amenaza de aborto si hubo intento de aborto o si hubo un accidente de la madre donde tuvo miedo a perder al hijo ese es el primer lugar donde buscamos si viene de ahí entonces es un miedo que es injustificado porque al paciente no le ha pasado nada entonces ¿qué haces? regresas al vientre sacas la emoción de la madre y el paciente pierde el miedo ¿cuál sería tu mensaje para el mundo? hagan introspección conózcanse ustedes mismos nos han enseñado toda la vida a conocer lo externo pero nunca lo interno conozcan su historia cómo nacieron conozcan sus conflictos de la infancia conozcan su historia heredada los conflictos de los ancestros y vean a quién repiten les va a cambiar la vida por completo ¿tú te consideras un hombre exitoso Ricardo? totalmente no lo era y lo logré ¿sí? ¿por qué eres exitoso? ¿quién te ayudó? mi esposa nosotros pasamos por un proceso algo que se llama proyecto sentido que es los deseos inconscientes de los padres antes de que nazcas yo era maestro todo el tiempo y no podía dejar de serlo entonces en este momento estaba atrapado en un punto que no era mi decisión y que tenía que repetir algo para poder sanar una frustración de alguien que no estudió entonces cuando yo descubro eso dejo de ser maestro y en automático me invitan a ser candidato a la alcaldía de mi ciudad yo vi en Caderito Nuevo León y de ahí brinco a ser empresario y ya dimos el salto en menos de tres años he logrado lo que muchas personas logran económicamente hablando y exitosamente hablando en 50 años ¿y a qué crees que se debe eso? ¿a ese desbloqueo? totalmente al desbloqueo al conocer la causa del bloqueo logras trascender el conflicto y todo se viene encascado todo lo que estaba negado para ti se comienza a abrir ¿qué significa para ti uno más uno es igual a tres? uno más uno sería mi inconsciente más mi consciente me va a dar un resultado potenciado si de ahí le sumo el Fibonacci de tres el anterior sería uno se convierte en cuatro pero la sinergia perfecta sería yo mismo genero un resultado mayor entonces al estar bloqueado mi frecuencia vibracional se eleva y tú te acercas conmigo yo me acerco con gente más exitosa y comienzas a brincar en las casas sociales ¿por qué a los latinos y a los mexicanos nos cuesta tanto trabajo hacer equipo? ¿por qué nos cuesta trabajo cooperar ayuda muta o integrarnos? es un conflicto de celos envidia en donde si yo no logro éxito no quiero que nadie lo tenga o siento que me abandonan si se logra el éxito que pasa también por nuestro inconsciente colectivo donde somos este conquistados como país luego finalmente somos abandonados como país después de habernos despojado entonces ¿qué simboliza para nosotros en el inconsciente? la conquista española vienen nos quitan todo lo que tenemos de activos se los llevan y me siento abandonado por eso si yo creo que voy a ser equipo contigo creo que me vas a dejar posteriormente llevándote todas mis cosas entonces eso limita mucho nuestro inconsciente colectivo si logramos detectarlo y sanarlo podemos hacer mucho equipo ¿cuál es el futuro de la desprogramación evolutiva? ¿cómo lo ves los próximos años? tenemos una escuela que damos capacitación en este tema tenemos una certificación tenemos un entrenamiento para padres para que puedan ser mejores padres lo que queremos es lograr que esto se conozca para que exista una toma de conciencia más universalizada y al estar todos en una frecuencia vibratoria por toma de conciencia más alta Jorge tendremos una sociedad maravillosa siempre y cuando logremos que todos tomemos conciencia y esto no se requiere tanto yo hago muchos videos tengo no sé si más de 2000 videos en YouTube donde se explico muchas cosas con mucha apertura y con mucho amor regalamos el conocimiento para que la gente logre trascender sus conflictos de manera sola si ya no pueden asisten a terapia con quien quieran pero vayan a terapia si ustedes logran sanar van a sanar a la sociedad en general entonces estamos haciendo un gran esfuerzo para poder difundir este tema ¿qué necesito para dedicarme a la desprogramación evolutiva? se requiere un entrenamiento de un año nosotros tenemos una escuela en donde damos un entrenamiento está compuesto por varios elementos es una escuela completamente en línea donde ya están todas las clases grabadas mi esposa y yo superamos los 50 años de experiencia docente en nuestra vida en conjunto y tenemos una escuela super bien montada en donde van a aprender muy bien todos los conceptos científicos todos los conceptos científicos que les explicamos y aparte van a tomar sesiones con nosotros en vivo en donde nosotros les estamos dando terapia a todos los alumnos y ven como se aplica la técnica y después al final entran a un proceso de graduación donde llevan 6 pacientes hacen un examen profesional luego pasan por un juramento hipocrático luego les damos un curso regalado que se llama terapeuta empresario para que puedan aprender a ser terapeutas y sepan qué cobrar cuánto cobrar cómo vender su trabajo y luego los tenemos en un grupo de graduados en donde eternamente mientras la escuela viva van a poder ser atendidos aunque ya no hay colegiatoria y no hay nada y siempre van a poder ser atendidos si tienen dudas de cómo atender un paciente hay ya un grupo de terapeutas egresados donde respondemos todos nosotros mi esposa y yo y los terapeutas egresados nunca dejamos solo a un egresado siempre va a estar apoyado y la garantía es que vas a aprender a desprogramarte a ti mismo a tu familia y si lo quieres hacer como un medio de vida también lo puedes lograr de esto que mencionas hay un prerequisito es decir yo puedo ser una persona que no tengo a lo mejor una carrera o no terminé la preparatoria o no existe un prerequisito para estudiar no, no es necesario porque nosotros damos todas las bases el único requisito es pues tener computadora acceso a internet o un teléfono una tablet acceso a internet y la disposición para estudiar ¿cuál es tu mayor sueño en la vida Ricardo? poder desprogramar a la mayor cantidad de personas posibles no a través mío sino a través de todo el conjunto de los egresados la verdad la ambición es cambiar el mundo ¿cómo vas a cambiar el mundo? sanando a cada persona a la vez a través de nosotros o a través de un egresado cuando le cambias la vida a una persona el impacto calculado viene como 20 o 30 generaciones después o sea ya san hasta la persona y todos los hijos que tengan y todos los clientes que vengan vienen después sí se puede entonces estamos haciendo un trabajo que va a durar generaciones porque sanas a alguien y todo lo que pasaba en esa vida ya no pasa en las siguientes hemos tenido logros también personas que no podían tener hijos que ya pueden tener hijos eso es participar en creación de nuevas vidas en donde vas a expander la humanidad entonces suena quizás egocéntrico pero es hermoso el proyecto no así suena y así será sí te felicito Ricardo por lo que estás haciendo siempre el buscar ayudar a alguien más el buscar hacer sinergia el buscar impactar hace toda la diferencia el compartir Ricardo quien quiera saber más de ti de tu instituto quiera aprenderse quiera desprogramar cómo te puede buscar en tus redes sociales alguna página algún teléfono bien Ricardo Garza Bio en todas las redes sociales YouTube con videos de larga duración nuestra página web es desprogramacionevolutiva.com y ahí van a encontrar toda la información sobre la escuela terapias y demás Ricardo te agradezco mucho tu tiempo y este tu paciencia para contestar todas las preguntas para compartir conmigo y para compartir con la audiencia muchas gracias de veras yo agradezco muchísimo la invitación tu apertura para el tema y la oportunidad de difundir este todo el proyecto muchas gracias no no les va a gustar mucho mándale un mensaje de mi parte y nos vemos en el siguiente episodio saludos saludos